En el marco de un homenaje a la faceta cinematográfica de Gabriel García Márquez, organizado por el XXVI Festival de Cine Latinoamericano de Villarriz, la experta en la relación de Gabo y el cine, María Lourdes Cortés, señaló que México fue la escuela de García Márquez en la que aprendió el oficio cinematográfico, una de sus grandes pasiones, que le permitió además financiar la escritura de su obra cumbre, Cien Años de Soledad. Él aprende el oficio haciendo guiones en México, El Gallo de Oro, El Año de la Peste, Tiempo de Morir, una serie de... él trabaja, es decir, él se gana su dinero, dinero que es el que luego ahorra para poder hacer Cien Años de Soledad. De acuerdo a la especialista, un total de 18 películas han sido realizadas sobre guiones adaptados de obras de García Márquez, quien escribió para el cine y sobre cine, apoyó la fundación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, entre otros vínculos con el séptimo arte. Colombia hace a García Márquez, pero México lo forma, lo forma y es el que le permite el lugar y el espacio, no solo para que él aprenda un poco el oficio de cine, que luego deja, digamos, o más o menos deja, sino para hacer su trabajo literario más grande, Cien Años de Soledad, gracias al poquito dinero que él había hecho como guionista. Con información e imágenes de David del Río, enviado en Biarritz, Francia, Notimex.